Música Los dos, concepto de lógica No olvides, no lluegos sociales Música Mi ruso y vuelvo, inspiro, cerradón Guadalco, con un portamiento de ti Cumbia 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 Pisiones, morir y morir, vichitas y claras Contente pico, matón y mi alma, o te pasas, ni lo venís a vivir Locura y seré que vay El odio que ni me rí, tu luches, pero desvelados Pantamos a mi pez que mutirá mi cuerpo, ¡quién es todo! En una sociedad, sin que las llevas, te sacrificas de fe Por aguantando, si vea, si te, desopera, tu me messi en Dios Desopera, tu me posenica ¡Voy! ¡Nos! 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 Que se va que va de estor aquí, el ser humano que se adapta El ser humano botilado Que se cambia en el cielo El ser humano que se adapta El ser humano botilado Buenas noches, sueños vienen a ver Seguro razón que necesitas vivir Información inrealidad capaz de ver Usamos sin crear Que no pongan a mi rosa, que no hay rosa De un cuerpo creado, de un cuerpo creado Tu dolor ya está pagando por ignorancia Y en vez de luchar un pozo Tú sabes que no hay ropa Dondeно es una barca Que siempre lo hay De un cuerpo creado Y en vez de luchar un pozo Que es un cuerpo creado El cuerpo creado De un cuerpo creado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.